Estamos en San Martín Tilcajete, cuna de la lebrije, el cual está elaborado a base de madera de copal, de la cual se obtiene una resina que en esta temporada de muertos será utilizado para recibir a las almas que nos visitan del inframundo. Vamos con la nota. Conocida como la cuna de la lebrije, San Martín Tilcajete emerge orgullosa entre los valles centrales en el estado de Oaxaca. En este lugar, donde más que pobladores viven artistas, se preparan para el Día de Muertos, donde la madera de copal, principal elemento de sus obras de arte, es utilizada en resina para recibir a sus difuntos. Es una imaginación, creatividad y un poco de renovando el alebrije de nuestros antepasados. Regularmente nosotros los hombres nos dedicamos a la talla de madera. Entonces, desde mucho tiempo, esto ya tiene como 80 años ya de antigüedad, desde que lo hicieron nuestros antepasados, y de generación en generación, de padres a hijos, de abuelos a nietos, se ha ido conservando como una tradición, como algo muy nuestro de nosotros, y pues ahora dándolos a conocer al público que nos visita, principalmente al turismo. La suavidad de la madera de copal es casi parecida a los movimientos delicados que desde hace más de 80 años decoraron con espina de maguey y puntos los primeros alebrijes, los cuales son decorados actualmente con códices delineados tan finamente que solo un dios de esta estirpe zapoteca podría pintar. La pintura tradicional que nuestros abuelos nos enseñaron era un tipo como acuarela, que no tenía un color como los de ahorita. Era un tipo como si fuera un tinte natural, que ahora se está recuperando el tinte natural. Por ejemplo, yo en mi taller tengo dos tintes, uno que es a base de plantas y uno que es a cochinille, pero la pintura no es tan brillante como las acrílicas o las que son fosforescentes, como las que vemos aquí. Entonces ha ido evolucionando poco a poco la pintura. Herederos de una gran tradición, en San Martín Tilcajete solo los hombres pueden tallar y las mujeres pintan. Las figuras que tenemos en la parte de atrás, que son llamados alebrijes de madera. Entonces, desde mucho tiempo, esto ya tiene como 80 años ya de antigüedad, desde que lo hicieron nuestros antepasados. El árbol de Cucualmacho, toda esta corteza rojiza que podemos apreciar, si es retirada toda, la debamos a dejar secar al sol durante 15 días, la tostamos en el comal y la molemos en el molcajete. Y de ahí proviene el nombre de Tilcajete. Til representa tinta y cajete, como el cajete, el cual se utiliza para moler los pigmentos y nos genera un color como el que vemos aquí. Este 30 de octubre realizarán un convite para que dé inicio la expoventa artesanal Xignalazn, el arte del pueblo, que concluirá el 3 de noviembre con la presentación de la China Sonidera. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.